Música Queridos amigos, mañana jueves en la tarde estaremos con el doctor Enrique Gómez Martínez quien es el abogado que con un valor inusitado y con una grande inteligencia y con grandes conocimientos en derecho penal ha tratado de poner en marcha los mecanismos de investigación para que algún día nos cuenten quién mató a Álvaro Gómez Hurtado y por quién no se trata simplemente de una curiosidad histórica no tiene muchas curiosidades históricas si quisiera saber por ejemplo cuál fue la participación real de Santander en la noche septembrina eso no tiene ninguna vigencia en el momento presente sería muy difícil encontrarla pero el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado sí está perfectamente vigente en sus efectos a Álvaro Gómez Hurtado lo mató el establecimiento al cual él se refería diciendo que había que tumbar el establecimiento y que había que cambiar un orden de cosas en Colombia que no era soportable no era soportable para el porvenir de la república y ese establecimiento mató a Álvaro Gómez Hurtado ¿cuál fue el establecimiento que mató a Álvaro Gómez Hurtado? hemos tenido hasta ahora la convicción de que fueron unas personas muy cercanas y muy vinculadas al cartel del norte del valle unos amigos que tenían la policía nacional que válganos Dios quienes eran pero esto hay que llevarlo hasta sus últimas consecuencias y ahora aparece la señora Piedad Córdoba que no puede ser sospechosa de ser amiga del presidente Álvaro Uribe ni de ser amigo de quienes estamos interesados en descubrir los orígenes de este delito atroz que es un delito de lesa humanidad el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado ha venido a decir cosas que infunden tanto miedo es decir la participación de las FARC también entonces no sería solamente el cartel del norte del valle los carteles de la droga los que estaban interesados en que desapareciera esa voz llena de fuerza, llena de significación un periodista que conmovía al país así escribiera sus editoriales en un periódico de muy escasa circulación pero lo que decía Álvaro Gómez Hurtado ponía al país a reflexionar ¿a reflexionar sobre qué? sobre los grandes temas de su presente y los caminos hacia el futuro a reflexionar sobre los temas esenciales de la república que estaba tan duramente comprometida por lo que estaba pasando con el narcotráfico con un presidente que se había hecho elegir con el dinero de la mafia y lo que eso significaba para el porvenir de Colombia no eran escasos los asuntos que trataba el doctor Gómez Hurtado ni eran de poca monta ¿qué pasó con ese asesinato? no ha sido posible que una Fiscalía General de la Nación haga la investigación o la permita todos sabemos que están en los Estados Unidos todavía presos unos de estos bandidos que participaron en la muerte de Álvaro Gómez Hurtado sin ser ellos los que tomaron la decisión o en qué medida la tomaron eso habría que averiguarlo están dispuestos a confesar están dispuestos a contar la historia sobre todo tantos años después y no es posible que aparezca un fiscal que dé la orden y que le permita al doctor Gómez Martínez y que le permita a la Fiscalía misma ir a los Estados Unidos a recibir estos testimonios ¿por qué? ¿por qué tanto silencio cómplice? ¿por qué tanta omisión en la investigación del crimen de Álvaro Gómez? porque está vigente todavía porque hay muchos intereses que quieren acallarlo porque no se sabe cuál era el establecimiento contra el que Álvaro Gómez se revelaba tal vez sin conocer toda la capacidad destructiva que ese establecimiento tenía y que terminó por asesinarlo mañana en la tarde estaremos con Enrique Gómez Martínez a partir de las 6 de la tarde mañana en la tarde volveremos sobre este tema del que no nos vamos a fatigar el país necesita saber cómo, por qué razón quiénes participaron en el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado porque de eso depende que seamos capaces no solamente de hacer las paces con un pasado tormentoso que ya sería bastante sino sobre todo para evitar que estas cosas sigan ocurriendo y que el establecimiento siga matando a los colombianos que quieran sublevarse contra él Música 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 Gracias por ver el video.